Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura de amor El respeto por los dos Y su miedo a cada instante sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversarlo bien, te voy a enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirte que al momento te vas a quitar la vida Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, no olvidas Muchísimas gracias Y que viva la quinceañera Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversarlo bien, me voy a enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirte que al momento te vas a quitar la vida Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor, que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, no olvidas Oh, no olvidas Muchísimas gracias Y que viva la quinceañera Muchas gracias